hola estamos acá en la cuarta parte no a no pues sería como la quinta no si la quinta parte de minecraft con el san juan oeste hola y otro más que está mirando que no lo van a escuchar mucho pero bueno bueno habíamos encontrado unos diamantes que se yo nos quedamos en la mina grabé de más así que el vídeo que van a ver que habrán visto ya sería porque así como una cosa loca para que no lo subí no habrá que osaba quedar como cortado no va a quedar mal pero va a quedar o sea no van a escuchar la presentación y eso porque hace como una continuación no voy a saludar para irme nada pero no importa van a poder jugar así que no se queje negro estamos volviendo para ir a hacer eso que yo había dicho vamos a hacer el cofre de hierro y el diamante vamos a empezar por aquí lo podemos usar el diamante que hacemos lo guardamos que hacemos un cofre un cofre de diamante yo diría que primero una espada además el cofre de vidrio el cofre no alcanza ponemos ocho además pero el cofre lo decimos de vidrio y ya fue sí pero no sé cómo se hacía el cofre de vidrio igual que el coso no sé si es de vidrio eso es lo que quiero decir no sé si lo puedes usar el cofre de vidrio igual que si yo no vería dale negro, subí mamá, me estás diciendo negro es lo que sos, hijo siempre tardamos 400 años en bajar y 3 años a ver, porque es tan rápido, ¿no? puede ser, puede ser que para uno de estos capítulos ¿qué pasa? ¿por qué se ríen de mi voz? dale, tarara deja de reirte de mi deficiencia tenemos que dejar de hacer eso, bro dios ya llegué, ya llegué no, no, no voy a grabar, voy a guardar, no a grabar qué pelotudo que soy, bro soy un tarado ya no, no me tienen que decir nada, pues ya lo admito o sea, son un pelotudo yo ¿entendés? yo puedo dejar de dejar todo esto jajaja dale, que, 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 bueno, tengo 3 mesas de graftheo puede ser que, boludo, dale puede ser que, así que, así que, así que, no, que grabemos los dos, o sea, pero jugando a los dos me tienen con los computadores así como re loco Ay, que Aguirre se pierda, a ver... Aguirre se le entra... Se llama Aguirre, ¿a por qué? Bueno, vamos a probar... No... No se escuchó... Para tapar la voz, ¿viste? No están entendiendo nada, porque en realidad no se está escuchando, boludo Lo que pasa es que se escuchan voces y a nosotros nos sentimos como que se escucha, pero seguramente no se escucha Entendé por qué se escucha, pero no se escucha, porque nosotros siendo... Bueno, dale, listo Bueno, y... Y eso, vamos a... Después de grabamos los dos, ¿cuándo le puedo entender? Una X1 y yo me cuento en la casa Sí ¿Cuándo le mando, por favor? Un copro aparteo, este Ah, tengo una idea, vamos a... Mientras esperamos que se cocine esa porcelía, vamos a agarrar huesos y vamos a ir a buscar otro porrito, polio Para dejar mi amante Sí, sí, sí Yo traigo el perrito, ¿viste? Porque... Porque el perrito... el perrito me he estudiado ¡Que que terrible! Trae, pelotuda Bueno, trae Pero este le voy a hacer la mano ¿Y vos quién sos? Para decirle, me muevan la voz en la mano Vos sos tu padre... Ah, no... No, no te sale Estirado ¿Por qué estás acá? Porque así se corre más rápido, aprende a jugar ¡Ahhh! Ay, te gracia ¡Dios! ¡Pégame! La próxima vez que hago eso me pegaste, enserio Ay, ¿por qué hago eso, no? A ver... Te voy a dejar de fumar, bro Ay, te quedas re-ling ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que yo la frula... Sí, voy ¿Tú ves? No, no se puede estar, pero tranquilo Capaz que se escuchan portazos ¡Esperemos que no! ¡Esperemos que no se escuchen los portazos! Espera, no, no... Ah, no era un pato, pero... Un pato Es un pollo, bro ¡Esperemos que no se escuchen los... No son patos, bro Mira... Para mí es un pato ¡Pollo crudo, eh! ¡Petacudo! No, 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 no ¡Esperemos que no se escuchen los portazos! Es que es un pato protector, ah, ¿viste? ¿Qué pasa? Esto que me he tirado de boca Se metía a tapones o hueso ¿Eh? Se ponía a tapones o hueso en los oídos, ¿no? Si Qué miedo, qué miedo, sí Aú, no, 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 no Habían 800 perros, oye Y ahora que querés, boludo, no hay ninguno, se extinguielo. Vamos a cortar esta parte. Chau. Ahí está, volvimos. Lo que pasa es que había venido alguien y no pasa nada. Un perro de mierda. Sí, el perro de mierda y sigue lagando, pero no importa. Ay, Dios, este perro me molesta mucho. Espero que... Espero que no... No lo vamos a cortar de vuelta, pero lo vamos a matar. ¿No? Guarda, porque ahí abajo está sin el pulgo. Qué culo. Acá hay algún maldón del perro soy, ¿la verdad? Sí, la verdad que sí. Está lleno. Ah, lo cruzado más allá, ¿te acordás? ¿La verdad? ¿Te acordás? Sí, obvio. Ah, mirá, quedan los puntitos del perro que mató, ¿te acordás? ¿Te acordás? Obvido, Dios. Juan está mandando mensaje, por eso nos escucha su... Puto Si no queres escribirse mirá la putzita Va, va Vamos a cortar esta parte del video de vuelta me parece Chau Ah viste? Si no? ¿Corto? Si cortando, señor Alessandro en descripción Chau Ahi esta y volvimos Ahora ya esta, ahora no se jode mas Bien Me parece que vamos a cortar acá encima Porque fue como No? ¿Cortamos? Porque? Porque no se cuanto tiempo paso y no se que carajo Osea, no se Bueno vamos a seguir, vamos a hacer una cosa Son 7 y 32 A las... 36 Cortamos Dale? Ahora vamos a ver que podemos hacer Vamos a buscar al perro de mierda De ultimo le tardamos y ya lo dividimos Si Igual Ah dale Puedo hacerle eso Que se maten todos Si Se escucharon ladrigas me parece Si por Osea ladrigas del juego Ah No se No lo puedo subir mas el volumen porque Mirá Un pato Para mi son pajas La ventralla es muy lejos porque si te vas a hacer de noche tenes que volver a la casa Tuvimos que cortar porque vino algo Un perro a mi tiene una vaca Esta más recibo el negro Es muy aburrido cuando tenes que hacer algo y no lo encontras, viste? Este es minecraft Vamos, dale con las ovejas Me parece que se transformaron en el perro en las ovejas Dios que por lo que estoy diciendo Como puede ser eso? En un juego que hay unos bichos verdes que explotan, boludo Que estoy diciendo, no? Me vuelvo, no? Dejá al perro que se mate, boludo Agarra eso Agarra eso Ese es el perro que está llorando Tiene un perro que yo te voy a morar En realidad si Pero no me da vergüenza decirlo porque tengo Alzheimer No, de que te reí de mi Dejá de reírte de mi eficiencia No, 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 no Como es? Ay, que lo vivió No, le sigue cambiando el nombre La voz No sé No sé No, no era eso Ah, bueno, entonces mataste, Juan Pero era una voz como de vieja, no sé qué era eso Ah, no sé, ahora no me sale Juan, yo cuando quiero boludear, boludeo Ahora como no tengo mano, no sé ¿Voy a saltar a este parro? Porque tengo deficiencia Deficiencia que no sé ¿Qué le pasaba? Bueno, a ver Ah, para que me llevo abajo y sabe que se está Sí Ay, me caí el perro ¿Viste que pronto soy? Ahora me caigo y me rompo todo, ¿viste? Igual la que hay que llegar a esa casa Sí La verdad Es para este lado, ¿no, señor? Vaya Vaya, aguacho Bolita Uy Mira, las torres gemelas, ¿entendés? Ay, dos Ay, Dios Ay, Dios No, con eso no se juega ¿O no? No Aguante Inglaterra Aguante Surinamma, ¿qué dices? Meladen Meladen Surinamma, afaka Y Hitler Ay, te estaba re mal Y Hitler Sí, y Mussolini Sí, a ver ¿Para qué va por ahí, boludo? Oh, Dios Tenemos que salir al lado, sí Sí Siempre tenemos que dejar Hay que dejarlo ¿Sabes que hay que dejar también? La frola Dale, dale Quédate con la frola Mierda ¡Mierda, oh, mierda! ¡Sí ¡¿Ahhh! Uno plopó ¿El otro? Un otro muñeco lo inclusivo Sí, no Dale, boludo Bueno, calma, de un poco, boludo Tú ser más en el que anda, boludo Te va, te voy a caer... te va caer... te va caer la chuta Un soltero Te va caer la chuta, amigo Te va caer la chuta, amigo La deficiencia nooo Ay dios Dios, estoy muy malo Si Ay Ay Esas Si se escuchó Esas fueron mis hermanos Si se escuchó Si se escuchó esas fueron mis hermanos Ay, ¿Te gusta como hablo? No sé el que joder Ah bueno Son mis 37 así que vamos a cortar Chau chicos Si les gustó comenten ¿Cómo fue? Suscribanse Si les gustó denle me gusta Y si no también pero bueno Es para no... Suscribanse que es gratis Bueno chicos Y hagan propaganda Bueno chicos, chau, nos vemos en el próximo video Adiós